bienvenidos en esta ocasión vamos a compartir los resultados próximos juegos y la tabla de posiciones de la pelota invernal de la república dominicana como podemos apreciar el partido entre el liceo y los leones del escogido fue suspendido por las condiciones climáticas por otra parte los toros visitaban al equipo verde estrellas orientales que también fue suspendido por las condiciones climáticas ha estado lloviendo mucho en algunas regiones del país y en la ciudad de santiago las águilas y baeñas recibían a los gigantes del cibao donde le propinaron una derrota ocho carreras por cero siendo la misma la segunda de forma consecutiva para los juegos del día de hoy tenemos los siguientes enfrentamientos en el estadio julián javier los leones del escogido visitan a los gigantes del cibao a las 7 pm los toros del este se trasladan a la ciudad de santo domingo y los reciben los tigres del liceo en el estadio quisqueya a las 7 y 15 pm y el equipo amarillo águilas y baeñas se trasladan a la ciudad de san pedro de macorís para disputar su partido contra los verdes estrellas orientales a las 7 y 30 pm observemos la tabla de posiciones como podemos visualizar los tigres del liceo continúan en la primera posición con un récord de 11 ganados y 3 perdidos las águilas 10 ganados y 6 perdidos las estrellas orientales en tercer lugar con 8 ganados y 7 perdidos los gigantes del cibao con 8 ganados y 8 perdidos los leones del escogido con récord de 5 ganados y 10 perdidos y los toros del este en la última posición en el sótano 4 juegos ganados y 12 perdidos esperemos que las condiciones climáticas permitan desarrollar todos los partidos en el día de hoy no olvides suscribirte darle like y dejar tu valioso comentario